hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez hoy vamos a realizar la puntada punto atrás fijamos la hebra sencilla en la en el mantel la aguja la punta de la aguja debe de quedar enfrente de la hebra agarramos un pedacito de tela y jalamos de nuevo en frente de la hebra y jalamos a esto se le llama punto atrás en la que se va a realizar en el pétalo de la nochebuena y es muy rápida la puntada así hasta terminar acá y así es como nos queda la puntada punto atrás para en medio de nuestro pétalo de la nochebuena y así es como queda todo vean por la parte de atrás así nos queda es una puntada muy fácil de realizar sí espero que les haya gustado y los invito a que se suscriban a mi canal le den me gusta y le den a la campanita para la notificación del siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto